y lo que no lo lo que bueno lo mató a él porque una pelea así le hicieron bastante daño y lo que lo terminó matando fue la zona la cabezona la zona jajajaja si tienes que construir oh pobrecita cuando estés tomando a uno construye una pared muy alta y avientalo desde arriba Te recomiendo que lo hagas aquí Porque ahí tocan bots Si eso es cierto Estoy muy emocionado Y eso por qué Porque por fin voy a tener un celular compatible con Fortnite Y eso te van a comprar uno Si pero Si ves que luego hay celulares que están baratos Y aguantan el Fortnite Pero lee antes de Antes de comprarlo No si ya vi que si es compatible Fui a la lista, vi el nombre y si es No vaya a ser Si porque No si si es porque la lista se actualizo Oh bajaron los requerimientos Entonces Se actualizo y Se actualizo un día antes De Fortnite No ha pasado mucho de los Fortnite Yo descargue el otro juego El que tiene ¿Cuál? Battle Breaker creo que se llama Algo así Y vas a dejar el Fortnite No 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 Es que ese es más como de estrategia Es diferente No tiene nada que ver ¿Cuál? ¿Las jugado más seguido que este? No Yo ahorita Es que hay cuenta que todos Me empezaron Unos amigos de uno Con el que grababa Y dos Me empezaron a dejar Dislikes Y o sea Me puse así como de ¿Y ahora por qué? Me dicen Porque no sube algún contenido Pero Subo animaciones No sé si has visto Mi canal Que subo animaciones ¿Cómo no? ¿Qué stick man? Acá hay uno Ven Ven acá hay uno Voy 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 Corre que no es bot Voy ¿A dónde está? Acá Es una chica zombie Atrás 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 Ahí está la pareja No No se podía Ahí estaban los dos Oye Kevin ¿Qué pasó? Pero ¿El iPhone 2 Este tiene Alguna esquina Inclusiva? El 2 ¿Dónde? El 2 ¿Ajá El 2? No sé No creería que no ¿Es calle? Hubo una fiesta En mi casa Y por eso No me conecté Y mi prima Tenía el Samsung S8 Y le andaba diciendo Ay préstamelo Para canjear la skin Y yo Y me decía No No te voy a dejar Y nunca me dejó Me sentí triste Ajá Pues sí Lo único Lo único que quiere Es eso Pero Ellos Ni siquiera juegan Fortnite Ellos juegan Free Fire Ay Dios Yo digo Dame tu código De la skin Es tan fácil Solo tengo que instalar El Fortnite Se tarda como 4 horas Y ya 4 horas No hombre Tampoco Menos ¿Como cuántos entonces? Bueno Si es que No pero para teléfono Es más pequeño No es lo mismo Que para PC Porque para PC Pesa Aquí pesa 60 GB Aquí pesa 1500 GB Algo así No Menos Menos 1500 GB Es 1.5 TB Ah si es cierto Menos Y mi Play Es 1 TB Entonces no 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 Tiene que pesar Como 50 MB Si perdón 50 GB Si no Yo ya estaría jugando Al Free Fire De nuevo Pero ya no vuelves No Yo ya no vuelvo ¿Tú has jugado a Club Penguin? No Tenía una amiga Que si lo jugaba ¿Y qué sintió El día que lo cerraron? No sé Ya no Ya no Hablé con ella más ¿Te imaginas Que así sea Todo este Fortnite? ¿Y lo cerraron? ¿Y por qué lo cerraron? No sé Porque había perdido Mucha fama Y no No tenían para pagar Los servidores De todos ¿Tú te imaginas Que pase eso Con Fortnite? Ah ya hice el de daño Ya hice el de daño ¿Ya? Ya hice el de daño Pero no mate a la persona Está por acá No la mate ¿Te imaginas Que en un futuro Muy cercano Este Vayan a cerrar El Fortnite Y en un En un En ese En ese momento Hagan todos los eventos Que tenían planeados Ah No En serio Es un camperro Si Ahí está Ahí está campeando Ya me va a matar A mí Ya me mató Ah ¿Te imaginas Que empiecen Los visitantes Ahí a huelar Y todo eso? Eso sí ¿Sabes cómo dice El El ¿Cómo se llama? ¿El desafío? El desafío Arriba En el edificio Lo mate Y desde ahí Lo aventé Ah bueno ¿Y cuántos FPS Va el Fortnite De un móvil? Fíjate que Ni a un al mío Ah Salte 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 Porque voy a poner Uno en compartido Fíjate que Ni a un al mío Si lo pones A 60 Pero no te corre En la máxima calidad Muchos dicen Que se traigo Enseguir Cuando juegas Fortnite Capítulo 2 Pero yo digo Que es porque Le sube la calidad Si Si es porque Le sube la calidad Ah es más Ya me acordé Si lo pones En la calidad alta En el teléfono Te vas a 30 No A mí Es lo que menos Me importa A mí Lo que menos Me importa Son los gráficos A mí Si me importan Un poco A mí No hay poquito Porque se ve Una cara Y ya Eso sí Costa Crack Nunca pone Su grupo en público Y piensa Que me voy a unir Con él Ahí está Tú no lo piensas Borrar Yo sí Pues Le dije Que ahí está Yo no juego Con él La primera vez Que jugaste Con él Pero fue Por Rodrigo Pero Hace como ¿Cuántos meses Conociste Por primera vez A Cusaterale? Quizás Unos tres meses O más ¿Desde la temporada 9? No, no, no En la 10 Y si te cae bien A mí no A mí ya no Ya nada Cero Cero por ciento Bueno ¿Y que no es tu compañero De colegio Es este Cosa Ajá Ajá Una vez Me invito a mi casa Y le dije ¿Cómo se ven tus FPS? Yo pensé que se vean Como los de Play ¿No? Sí Y veo su computador Y todos cuadraditos Y yo me cae Oh my god ¿Qué es eso? Quizás no va a tener gráfica Muy buena ¿Tú cómo los ves? ¿Como en consola? No Se ven mejores ¿O cuadrados? No Se ven mejores Yo no le subo más FPS Porque mi monitor no da más Solo hasta 60 llega ¿A cuántos FPS vas tú? Pues ahorita lo reduzco yo a 60 ¿Qué nos traigo a 60? ¿Ah? Yo los traigo a 60 Ah no Pues sí Es que donde ustedes El estándar es 60 Ya no puede subir más Pero nosotros sí Porque a mí me Yo creo que me salgo de la partida A mí me corre Está como casi 220 Sí Pero bueno Pero los gráficos No se ven No se notan mucho así No A menos que tu computadora Apenas se acuente el Fortnite Y esté bien vieja Ah eso sí En ese momento Sí se ven Todos los gráficos Allá hay alguien aquí También hay consolas Este Play O FPS Gamers Ya no se denota mucho Ataca a este Ataca a este Ataca a este Creo que tengo Ah no La asistencia de grupo Está mala Dale Disparale Disparale Sí ahí está Me contó Me contó Ah Es el de matar gente ¿No? Sí 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 Es ese Te falta 9 ¿No? Sí Es que ese Como cuerdas Lo tenía que hacer Con alguien Es el que hicimos El día que no podía hablar Es cierto Ese día fue Tú diciendo ¿Cuántos te faltan? 9 Y yo con la pistolita No Yo 4 contaba ¿Cuántos llevas ahorita? ¿Cuántos te han faltado? Eh Llevo 2 ¿Llevas 2? Aquí hay 1 Guau 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 Me pegó varias veces ¿Ya hiciste la de quedar en top 3 en el cuadrón? ¿En top 5? No No Aquí está ¿Me tomo el escudo? Te lo dejo a ti No Tómate Lo que ya me mataron Mamá Ese fue el misil hasta adentro Lo voy por tu tarjeta Si me puedes revivir No sé No 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 me cuentan No sé si me cuentan ¿Sí? Sí te cuentan Ah Ve Mira los hacks Se están matando Se están matando Y que aprovecho el bug Lo único que ahorita Como he agregado Un montón de gente Por eso no me juego ¿Cómo que has agregado Un montón de gente? Es que Para ese juego Para el otro Ah ya Pero O sea Que este no lo has jugado Mucho tiempo Como el otro No Es que este Apenas acaba de salir El viernes salió O sea El juego se está estrenando Si Van sus fases beta No Ya estuvo Supuestamente Eso Mira Mira te voy a revivir En Campo Caligene ¿Vale? Porque Ahí están todavía Y tienen un buen Tampasarón Dale Dale Yo tengo una escopeta gris Un escudo Un botiquillo Ahí hay gente Ahí recto Están disparando Ah son bots Hay que dejarlos Con la fantasia Nosotros no No son bots Ah no no son bots Ya se que voy a hacer Pasito Pasito Suavecito Suavecito Está muy difícil Ir a revivir A cualquier parte Si Como ya somos nivel 100 Pues ya juntando Nuestros niveles Somos 200 Y ya no tocan bots Ah si Si Ahí si ya no Ahorita no nos ha tocado Ningún bot No Bueno Aunque aún En las partidas individuales Tocan bastante A mi me tocaron Bastante A mi nunca me tocan Bots A mi ya no me tocan No A mi si me tocaron Varios me tocaron No Yo hasta me creí Uno se hizo pasar por bots Y me terminó matando A pico A pico Ay dios Tranquilo Construye Construye Buena buena 72 creo que le bajaste O 12 22 No Atrás Atrás Se escuchan los pasos De atrás Revisa Revisa Vuela Te bajo un montón Estoy cerca de la camioneta Si Y también estoy cerca De un turista del fino Si De que ninguno Los dos Viva Un turista del fino Como dice el vendedor De mascaras De la ley No suceda Ay tu perro No no es mío Es de mis vecinos Que siempre yo me No Y que vive en un departamento De un apartamento Si No no es departamento Solo que como Está la sortea Ajá Y ellos A todos los ratos Se la pasan Nadrando O así Ajá La costumbre Yo creo que a tu Pero si nos escuchamos Si No Solo el tuyo Solo el tuyo Corre perro Corre Corre perro ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te mereces que te bloquee Por eso No Pero si somos muy buenos amigos Uy Uy Están disparando Están disparando Acá 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 Si Ya morí Acá Está Tiene escudo No 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 Lo peor Que tenía Que pasar Lo derribe A puro pico Voy 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No A mí me van a matar A mí me van a matar A mí me van a matar ¿Es el que te está disparando Es el que está conmigo? Sí Sí Es el mismo Ese mismo Era Acércate Acércate Tengo la lanzamisiles Y tengo una muy buena Tactura Allá va Allá va ¿De qué lado va? ¿De qué lado va? Ya valí ¡Gaby! Voy 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Ahí va Guau Tiene escudo Yo tengo una lanzamisiles No ¿Qué? Tenía Pensé que tenía Pensé que tenía una puerta ahí Una pared Me confié Y estaba recargando Deselar ¿Quién es la perra más percibadora del marco? Todavía recuerdo Oye Somos como el perrito de Facebook Al que mató un Facebook Somos el Facebook Muriendo ¿Te acuerdas del chiste, Bea? ¿Vale? ¿Te acuerdas del chiste? Sí Pues sí Él me mató el chihuahua al kid Bueno Y ahora no fuiste a la escuela No tuve clases Ya Ay, yo sí mañana ¿Qué pasó? Kevinson Te dijo algo muy perturbador Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? No me acuerdo cuando entraste a Fortnite Mobile Al Fortnite de celular Ajá Y estamos en la central del grupo Y creo que estamos en tu trabajo Y andaban hablando de algo De un pato o algo así De un pato Ajá De un pato ¿Qué día fue? ¿No te acordás? Como el viernes ¿A qué horas? ¿En la tarde? Ajá No, ya no, ya no estaba en el trabajo No, ya no estaba en el trabajo ¿Entonces quién inició el juego en Pulse? No, no, no Es que yo te dije Acordate El juego lo estaba actualizando Te dije Ajá Ah, sí, es cierto ¿Y cuándo? Pero es que se te puso el grupo en público Sí, sí Sí, sí No, de hecho Soy un secreto Soy un secreto Muy raro Ajá ¿Le gustas a alguien, Brunson? Uy Pues sí Ah, pues entonces ¿Cómo se llama? No, lo estaba actualizando Y como creo que cuando se actualiza Es como que yo estoy iniciando partida Por aquí cayó alguien cerca ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Aquí mira, ayúdame con este Dale daño, dale daño ¿Daño? Daño, daño O elimínalo, qué sé yo Para que me cuente Mira, mira mi daño Primero un bailecito Ajá Llevo tres Tres apenas Me lo contó a mí Me apareció Nivel 119 Ah no, nivel 20 20, 20 Sabes que ayer jugué Ayer jugué con un tipo Así al azar Ya le hice daño Sí, pero ese no me contó No, no me contó No, no me lo contó Jueve con un tipo que ¿Cómo se llama? Sí podía jugar bastante ¿Cómo que sí podía jugar bastante? No, podía construir y mataba Pero rápido La cuestión fue que Hablamos español No, no Sin micrófono Sin micrófono Y Ese era el rubio Lo que Bueno, lo mató a él Porque una pelea Sí le hicieron bastante daño Y lo que lo terminó matando Fue la zona ¿La cabezona? La zona Menos mal que se grabó eso No, no Decís Ya no hay nadie más No va No, excepto la cabezona La cabezona Esto va para YouTube O para los que vean tus videos Porque tienes muy pocas vistas Sí, sí Ahí va ¿Y nadie comenta? Solo A veces comentan algunas cosas Pero A veces las leo Más que todo en los videos ¿Cómo? ¿Cómo que las comentan? De las guías De las guías Que quieren Y dicen Nunca juegues con Rodrigo Ni con Misa Porque están locos No, de eso Si no han dicho nada Cuando grabas así Fortnite Nunca comentan ¿No? No Yo nunca vi No, ahí creo que no Creo que no le gusta La mayoría de gente El último video Que vi de Fortnite Fue el Epic Fail Hiciste el Rocket Y terminaste muriendo en zona Sí Exacto Yo nunca supe que estabas grabando Sí, sí estaba Creo que ni Rodrigo sabía No, creo que no sabía Es que nos caímos de la carriola Bueno, vamos para zona ¿Y de cuántos minutos va a ser el video? Hasta donde lleguemos Hasta donde lleguemos Estoy explotando casas Así veo Cabezonas Los de la cabezona Sí se va a quedar muy Sí, sí, eso sí Sí, sí, eso sí Vamos, muévete Me estoy moviendo Ah, sí, ya vi ¡Wow! Hay gente, gente, gente Gente, gente Viene la cabezona Viene la cabezona Viene la cabezona Aquí está, aquí está Es bot Es bot Es bot Aquí, aquí Puche Viene la cabezona Me está pegando Bueno No, no sé si es Ah, ya está otro Ahí está otro Ese sí no sé si es bot Se me hace que no eran bots Porque tenían el escudo a tope Pero ninguno me contó Oye, ¿y vas a subir los desafíos? Este, así como No sé No, sí, ya los hice ¿Esto al menos? Ah, pero has guías de desafíos Ah, sí, sí se puede Eso te atrevería a vistas Oh, deberías decir Este, los de ahorita De este último Ah, a lo mejor no Ni Dislayer ha subido esto ¿O sí? No, nunca ha subido De esa lección No, de estos no Quizás ni sabía Que eran Que habían Desafíos Porque no llegaba A nivel 100 Por eso te digo Ni sabe quizás Se me hace que Él solo juega por jugar Probable Casi la mayoría O lo juega por jugar O se me hace que Solo juega Para hacer los videos Y de ahí ya no juega nunca Sí, porque Yo el último video Que le vi Era nivel 30 Nivel 30 No, él Él sí no va a llegar Desde que te apuesto A que no va a llegar Y yo dije Y si ese es el nivel No ha hecho Ningún desafío Y como los desafíos Los hace antes De que salgan Se los spoilea Ah Yo estoy farmeando Ahorita que entramos Eso no me cubre Porque quiero cambiar Mi configuración Dale Oye, Kevin, Kevin, Kevin Una pregunta Ajá ¿El móvil ¿Cuál es la sensibilidad? ¿La de control O la de mouse? ¿Cómo es la sensibilidad? Ajá O sea ¿Cómo tengo la sensibilidad? ¿Cómo se ve muy rápido? ¿Muy lento? Créate que el teléfono Es un poco más cortada No es muy fluida ¿No es muy fluida? No, no es muy fluida Ahí está una escopeta morada Si la quieres Ah, yo sí Yo sí sé usar esas Con esta cámara No, esa Esa sí no puedo Y ocuparla Esa que está ahí Yo sí Esa yo sí la sé usar Es que lo que hace falta Es de que tienes que cubrirte Con algo O tomar estrategias O sea Si ves que como que Está medio recargando Ajá Como a la mitad del recargo Ya saco una bala Y voy ya Ahí le disparas Ya A ver Kevin 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 Voy a Dale, dale A inventarle Y a Y a A controlar Mira esto acá Esto acá Ahora Ajustes A ver si hay gente ¿Vale? HU Se dice que Asesoración Actuado Información Sí Del juego Del juego Presentar predeterminado Desacristo O correr Tómicamente Con el mando Y va Mira Puedo caminar Yo soy Puedo caminar Así Moviendo el mouse Ajá Puedo caminar Haciendo doble Y presionando doble Botón Sabes que me acomodo Más así Presionando el botón Yo no Quizás que es automático No Así se me hace más fácil Tengo tres escudos Tengo tres escudos Te dije aquel día Ah sí Cierto Yo soy el de Hey burro ¿Quieres droga? Jajajaja Cabal Bueno y Rodrigo ¿Qué nivel será? Es otro Que no hace Los desafíos Pero no hace los desafíos Y si los hace No hace los desafíos Ahorita Me decía Matar con Matar salir Después de salir En el escondito Y esos son De la primera semana Bueno y jugaron Aquel día Sí pero Ya sabes Como que se fue Se fue Sí Ay Dios Me acomodo más así No tengo calor moviendo Mi mano Y solo hablo Y ya ¿Te acuerdas? Ya que se me desconfiguró En el rey de la tormenta Y morí como tres veces Ah sí De hecho creo que Hacían de correr Presionando Un botón Es la que usan El youtuber ¿No? No creo que no Fíjate O no sé No sé Creo que ahí da igual Como lo Como te acomodes más Es que es como lo que quieras Sí En realidad no te da Ninguna ventaja No No te da Ninguna ventaja ¿Se trabó? La verdad a mí Me da igual Yo aprendí A jugar Para la configuración Que te dan Por predeterminado Ajá ¿Tú la cambiaste? Yo no 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 le he cambiado Lo que sí no me gusta De play Es de que Te pone Tienes que esperar unos segundos Hay disparos por acá Espera, espera, espera Que tengo No existe la edición turbo ¿Edición turbo? Sí 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 No, pero o sea Te tienes que tardar unos segundos Para que Tienes que más Estar presionado en el círculo Para poder Ah, eso sí Por acá se escucha Bueno, disparo A tu youtuber Sola presionan un botón No se tardan ni un segundo ¿A dónde fuiste? No te vayas Ah, acá están Acá están Adentro de la casa No te vayas No te vayas Kevin Estoy bien lejos No, estoy Ah, sí, es cierto Estoy lejos Aquí estoy Atrás de una piedra ¿Cómo? ¿Cómo se quitaba el este? Allá Así Fíjate que luego Hace poco Ah Desde que Rodríguez Se pusiera enojado Así Y todo eso ¿Eh? Llegamos un creativo Y empezó a poner Este... ¿Cómo se llama? Empezó a poner un muro Uy, uy, cuidado Cuidado Están disparando Andá a este lado No los veo Y nueve ¿Algún franco que tengas? Ah, acá atrás están Ajá Aquí están No ¿Tienes algún franco? No, nada Tendré que jugármela Con esta escopeta Tú sígueme Sí, pero ni lo veo Afirmativo No es bot Porque si no se hubiera escondido Va Y lo mataron Aquí está el otro Ahí está el amigo Atrás Uy, no más Papu Ayúdame Voy Uy, se está armando Voy a hacer que construyan muy alto No, que ahí no No contes tu estructura Porque les voy a tirar su estructura Ah, ahí está ahí Que me pegó Creo que el de abajo me pegó Ahí están arriba De arriba están los dos Quedamos en sexto Nos pudimos quedar en quinto No, pero si te lo cuenta Porque Mira Si somos No, ahí me dijo Has quedado un número sexto A mí me parece que quedamos en cinco No, a mí me dice que quedamos en sexto O será Espérame Salte de la partida Salte de la partida Yo estoy en la sala Bueno, salte de la partida Equipar Aceptar No, el desafío lo tuve que hacer en escuadras Ah, sí, creo que sí Ah, no, no, no No me contó No me contó No, el desafío lo tuve que hacer en escuadras random Me falta el de revivir El del top 5 Y el de ayudar a un compañero a conseguir eliminaciones en diferentes partidas Pero ese es bien raro que no me cuenta Mejor ese voy a poner No, ese no se puede ¿Cuál? Espera, espera Creo que es el único ¿Cuál es su cosa raro? No, no, ninguno, ninguno De mole, de mole Espérame, ya regresé Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Cancela, cancela Quita el listo, quita Ya No voy a cambiar de skin Dale Oye Espérame, espérame Ok Ponte al gordito y bonito Ponte al gordito y bonito Espérame Espérame ¿Cuál? Esa Ajá, ponte al gordito y bonito Ahorita, espérame Ah No está Viste una noticia que van a vender el pack original de las skins ¿Cómo que el pack? Ah, sí, sí, sí Las que venían por defecto Pero es mucho desperdicio, ¿no? Eh Yo soñé, yo soñé hoy Que los vendían A 300 pavos Muy poco Pero yo soñé, quién sabe Pero son varios, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente solo quiere por Jonesy o el rubio ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí Tiene cabello rubio ¿Eh? Solo por él lo quieren Pero no tiene chiste porque ya hay un Jonesy en este, en el defecto de ahorita Mmm, no es cierto También hay un perro Un perro ¿Qué es por poner? La chocaste en oro Dale, 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 dale Pon el gesto, pon el gesto Una Dos Ah, ponlo Ah, no, no Esta vez yo le he sido Dale Ahí caemos pues ¿Te acuerdas el día que traumea a Rodrigo y le dijo que esta skin estaba gordita? Uh-huh ¿Tú ahí habías jugado Fortnite antes de la temporada, oye? Mmm, no ¿Tú no sientes que la skin del visitante se volvió más pesada? No Yo sí la siento un poquito más pesada Uh-huh Vienen varios Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Voy a comprobar si siento que la skin está gordita y si me deja entrar este huequito aquí con la chica sonido Aquí creo que voy con un bot yo Si no me deja entrar este hueco que si está gordita es el que está gordito No me deja entrar si está gordito Ven, ayúdame con este Aquí hay uno ya derribado Espérame, no tengo vida Digo, vida Armas A ver, márcalo, márcalo Aquí Ay, Chiskevina, estás bien lejos y yo no tengo nada de luz Sí, solo... Ah, ya murió Yo creo que alguien lo mató Ven, acá hay otro, acá hay otro conmigo, acá hay otro conmigo Voy Corre Voy ¿Lo mataste? No Me salió con el pico No Solo me salió un rifle Si yo tumbo a uno y con la suya también te lo cuentan Espérame, es que voy a leer bien el desafío que como dice Porque creo que aquí está el problema ¿Quieres ver? Ajá Quien lo tiene que matar eres tú Ayuda a un compañero a conseguir eliminaciones Ay, entonces es muy fácil Soy una bestia Por eso, pero igual por mayor tengo que pegar Sí Ven, baila con nosotros Dos noobs y dos visitantes Ah, es de eso Pero no creo que sea en voz Nos estás humillando No, dije dos caramelitos No, dije dos caramelitos Mejor acá, mejor acá ¿Dónde? Vaya ¿Dónde? Vaya Aquí en mi caja de la par cayó alguien Aquí, en esta blanca ¿Sigues grabando? ¿Qué? ¿Sigues grabando? Wow, se me escudo Ya me mató Ya me mató Tranquilo, viejo Tranquilo ¿Le disparaste? Eh Ya me disparó y me mató Aquí está Aquí Acá No Golpe a la cara No, pues si es que me pone la playa Y yo no puedo disparar nada ¿Sigues grabando? Uh-huh Ah, ya ¿Cuándo me regalarás la skin de bombardera? ¿Y esa cuál? Es la que salió en la tienda, la chica No sé No sé Esa no te la prometido que te la voy a regalar No, pero fíjate que esa skin es exclusiva a la web No, creo, no sé No había salido desde la temporada 5 Yo el que me quedé con la ganas de comprar fue el de Star Wars Yo el que me quedé fue con el banano Mmm, es cierto Tú compras la chica zombie Sí, maldita chica zombie, la maldigo But al siguiente ya parezco muerto ¿Qué onda, Bad Bunny? ¿Eh? Bad Bunny ¿Dónde, dónde? Acá Lo vi, lo vi ¿Dónde? Esta vez caemos aquí Piso picado Sí Albercas picados Albercas picados Oh, por Dios Estamos creando nuevas zonas Albercas picados Un montonazo de gente Que bien Ay, no Ya me ganaron Ay, no, no, no Me lo mató ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, caíste tú con él Sí, corre, corre Sí, estoy hasta arriba Tíramelo, tal vez le pego Aquí estoy, aquí abajo Aquí abajo No, no ¿Qué le hiciste? Y era el Bad Bunny Ah, no, no Me parecía ¿Lo mataste? Sí, sí Me contó Sí, me contó Sí Yo creería que está bugueado ese Ese ¿Es desafío? Sí, ese desafío No, yo me voy porque no tengo vida Nada Quedémonos acá Y los matamos Oye, el visitante es Megatron Pero por ñoño Browston A ver, ¿cómo se llama mi video? No, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, ese no es bot Y no tengo vida No, tampoco Un poquito más que tú Un poquito más Un poquito menos Uy, ¿y eso? Kevin A ver, ¿cómo se llama mi video de la animación? No, no sé Pero sí lo vi, sí lo vi A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dime, ¿qué dice? Vaya, que vi uno tuyo Que era el de preguntas ¿Preguntas y respuestas? Ajá ¿Y de ahí? ¿Preguntas nunca? No, solo lo vi No sabía que había que preguntar ahí en el mismo video No, por eso ahí tienes que dejar las preguntas Ah, pues ya las voy a dejar Vamos a preguntar por la cabezona ¿Y la cabeza o no? Aquí hay una Bueno, ya no alcanzas a venir ¿Pero qué dice en el video de la animación? Espérate, quiero acordarme Quiero acordarme Y lo está viendo el video No, no Pero creo que sí lo vi Creo que sí lo vi No, acuérdame cómo empieza Tiene la voz de loquendo Ah, vale, es cierto Es cierto, es cierto No, pero ese no es uno más viejo No, pero Tiene una voz de loquendo Y son palitos Ah, no, no, no Ah, pues yo vi otro más anterior De loquendo Que solo hablas Y quizás ni duras ni 10 segundos Hablando y de ahí se corta Ajá, no duras ni 10 segundos Ven Acá hay este Eso No, tú ya estás en el viaje Ah Tú ya estás en el viaje Pues sí Espérate, espérate Tú me dijiste que no fuéramos Hay gente No le di Le di a la lancha Pero no le di a la persona No le di A ver cómo será la skin Que van a sacar, ¿verdad? Espérate Sí Acá tumbé Ahí te dejé los Voy, voy, voy Pero acá tumbé A un Brouston Brouston siente la gravedad ¿En serio? ¿No has visto mi video? No Entonces quizás No he visto ese último Es que dice Brouston siente la gravedad Ah, no manches Somos caricatura Bueno, somos animaciones Es sorprende Ahora yo soy el de los botiquines Y tú eres el de los El de, ya sabes, ¿no? Acá hay unos Acá hay tres, este Esas cosas Voy Al infinito Y más ahí Lo malo de hacerle animaciones Es que te tardas mucho Me tardé en el diseño Dos horas ¿Y en qué programa lo hiciste? Con uno que descargué Así al hacer Ajá Para descargar Para poner el okendo Escribir al guión Y que no vaya nada atrasado Porque tienes que poner Cada cosa Cada movimiento Es cada cosa Que va a hacer El personaje Sí, pues sí Y tan solo te equivocas Con uno Ya la regaste Ajá Y tuve que andar checando Tuve que andar haciendo betas Y todo eso Para ver cómo quedaba Vamos a Ciudad Comercio De hecho iba a ser Una de las triste historias De un banana Pero me costaba Muy difícil Porque tienes que hacer El diseño de la banana De Fortnite Y no lo puedes descargar O algo así Algún diseño ya he hecho Sí lo puedo descargar Pero Pero para hacer Una historia De la triste historia Y el guión Me voy a tardar Ven acá Ciudad Comercio Que yo sinceramente No considero Fortnite No considero YouTube Como un trabajo Como una disracción Mate a alguien ¿Cómo consideras Lo mismo? Una diversión No voy a ganar De esto Eso estoy más que seguro Igual Más que seguro Mira que bien Que bien Ven ¿Qué pasó? Somos Megatron Sí Allá Hay que disparar Allá Cuéntate de disparar Allá Se disparan Tres balas Sí Son tres Vamos Lutimos por acá Tal vez hay algo Muchos gente Dicen que la pistola De ráfaga Es mejor Para los de consola De vera Yo esa Uy uy Disparo Disparo Por allá Fuiste tú Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente No, no Si el escudo No es word No es word Wow anda Launcher Ay Caí Un jugador de fútbol Americano es Ten cuidado Que anda rocket Ay pero es más manco Que a ver ¿Qué? Listo Espera Deja Deja La rosa de luz Ah reviveme Que me va a contar Quiero ver No, no Esperate Esperate Dice revive Y resucita Un compañero No sé Si me tienes que Te resucite Te resucite En la otra Ah pues Tienes que revivirme Revivirme pues Oye ¿Te quieres encargar De los botiquines Y de las vendas Y todo eso? No Solo de una cosa Ahí está Porfa Porfa Ya me contó ¿Qué? La canción ¿Por qué no se grita? Ahí está Es que necesito Este rocket Dale pues Déjamelo Ahí está Ahí Ya tengo Todo el loot Bien ¿De dónde está el botiquín? No Ah ¿Te los dejo? O así Mejor así ¿No? Así Vámonos Solo deja Y pongo bien Mi inventario Porque está Todo desordenado Esto acá Esto acá Esto acá Ah Y esto acá Mucho Si Éramos más Mancos Yo más Hasta Rodrigo Me superaba Por mucho Ahora yo lo supero En construcción Y se enoja Si De hecho Podríamos hacer Un dúo Así como No sé Podríamos ser Muy Temporados Juntos Pero lo que pasa Es que los dos Nos enojamos Pero él no aguanta Las bromas Yo estoy Farmeando material Corre que viene A la cabeza No Estamos cerca Ah Es cierto Acá hay una camioneta Camioneta Antes se podían destruir Las camionetas ¿No? Si Si Me contaste Yo pensé Que no era Bot Pero Me estoy dando cuenta Y ya me he mejorado Con el Frank Corta Le dicen apuntar Allá Creo que hay gente Allá Veo construcción A ver Espera Tengo el Frank Corta A ver No 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 Hoy me mató Un John Wick En una partida Pero John Wick Que si se parece Un John Wick Deforme Ah si No El que se parece Me dio con el Me dio Si Me dio con el rifle Un legendario Me dio Andaba full todo Y me quitó Doscientos sesenta No Cuando ves un John Wick No lo subestimes Una vez lo subestime Porque No sabía construir Y me terminó Matando la trampa Que de hecho Nunca hay que subestimar Al jugador Por la vestimenta Ah no Eso está claro Pero la mayoría De caracteres También en el juego Son por las Skins Como por ejemplo La hora que traemos Como fue gratis Puede que nos empiecen A decir pobres O así Ah si Eso si Como fueron regaladas Bueno no regaladas Había que ser el desafío Pero bueno Porque la gente Que no tiene skins No puede recargar Puse el caucho Se fue ganando algo Hay un franco No lo quieres llevar ¿Qué color es? Franco Verde Ah no ya tengo un verde Unas granadas Las granadas Si sirven mucho Para matar a los enemigos No soy muy bueno Con las granadas Fíjate Ah no Pero en serio En serio Solo lanza La destruye La estructura Yo lanzo rocket Y hacemos el El ninja Yo siento que deberían De Borrar La escopeta táctica ¿La que dejé? Porque se dispara El mismo baño Ajá Yo igual la traigo Pero Quitan el mismo daño Que La ¿Cómo se llama? La de corredera Pero seguido ¿Tiene su ventaja entonces? Si A ver ¿A qué hora te desconectas? Como a las Cinco quizá ¿Qué hora son? No sé No yo digo Yo digo Son que son las tres Yo digo que como a las siete ¿No? No ahora no Mi noche Tengo que hacer Tengo que hacer otras cosas Le damos Uy Le disparó Alguien de allá Le disparó Alguien de allá Le disparó Alguien de allá Del oeste Uy Si cierto Si cierto ¿Lo viste? ¿Lo viste? Si Me trató A matar Ahí está Disparando todavía Deja que caiga el drop Uy Lanzacohete Siento Siento que me falta algo A ver Es como está la táctica Fusil Esto 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 Mi fusil Mi subfusil A lo mejor así Bueno tenemos que quedar en el top 5 Tenemos que quedar en top 5 ¿Vale? Entonces ¿Cuántas veces te faltan? Dos más Solo una Yo Yo lo tuve que hacer en escuadras random Fue muy difícil Pero en escuadrones creo que es más fácil ¿Pero con los randoms? ¿Y que se van a la Ah no Ahí si no ¿Se van a ir viendo cada rato? No, no, no Ahí en el caso de que te ocultes Campees Ten cuidado Estás muy en medio Estás muy en medio Tienes razón Tienes razón Vamos a albercas Dentro de albercas Me he formeado mucho Y ya tengo material Bueno Aquí si voy a Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente ¿Dónde? ¿Dónde? Acá No dispares No dispares Porque tenemos que quedar en el top 5 El top 5 Pero acá está Wow Es el que tiene el rocket Te dije Vente, 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 vente Ahí déjalo Muerto Bro Esto vamos a morir Bueno ya voy Déjame Farme toda esta roca Bueno de nada Sirven dar el rocket Aquí hay un rocket morado Yo traigo Yo traigo uno morado Llévatelo No, si no tiene balas No tiene balas No me sirve de nada ¿Tienes balas? Si tienes Bueno, solo quedan 11 Yo creo que ya estamos en el top 5 Todavía falta Y mi escopeta de corredor Y mi escopeta de corredor Ay no, que esa fue en la otra partida A ver, si nos restamos Quedan Wow Wow, quien me pegó Aquí me pegaron Me bajaron casi toda la vida Ten, ten, ten tu botiquín Quien me disparó Es de este lado Si, 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 si Si quieres me deja más a la vista No 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 Otra vez desde cero el botiquín Corre No me puedo curar No me puedo curar Tengo 42 de vida Vaya, abrí la puerta ahí ¿Por qué estamos gorditos? Acá 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 sal Rodrigo Aquí ve ¿Rodrigo? Rodrigo Puchica Estoy mal Estoy humiza Ah, ven Vente, vente, vente Corre ¿Por qué? La zona No hay como el hogar No hay como el hogar Qué lento va mi personaje ¿Y dónde está el tipo que me disparó? Ah, ya están Ya están ¿Qué es la onda? Uy, papu Vente para acá Vente para acá arriba Voy por ahí arriba Papu Es que nos quieren matar Porque somos gorditos Sí, así veo Uy Uy, mira esas construcciones en albercas Ajá Démosle para aquel Bueno, pues No, profesor Creo que hay gente en albercas Creo que hay gente Se está trabajando Sí, hay gente Hay gente Hasta allá No hay que irnos Hay que irnos Ah, no Ya estamos en top 5 Hay que cambiar aquí Hay que cambiar aquí Hay que cambiar aquí Los que están allá Todavía están Ah, sí, allá está Allá está el tipo No, no, bro No, dispares No, dispares ¿Por qué? Allá está Para que la ganemos ¿Y entonces? Misil Dale, lanza Ah, tú no tienes misil Si es cierto No, no tengo Vente Escóndate acá conmigo Hay que estar hasta abajo Pero no importa Ahí hay uno ¿Dónde? Ah, ya lo vi Ah Uy, se está construyendo Como otro player Uy, no me hizo No, no me mató El Rocket El Rhyme No, eso Gracias al ¡Bien! ¡Ay! Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron Hoy sí me voy a morir La zona, la zona, la zona La zona, la zona Me va a matar la zona Me va a matar La zona, me va a matar ¡No, marches, bro! ¡Usted! Y no estoy en zona Quedan muchos para esta zona Quedan muchos para esta zona No, ¿es en serio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Aquí me estoy reviviendo Espérate Son dos Son dos O sea, quiero ver Aquel creo que Creo que está solo El que está allá El que está allá El que construimos Construyamos Hay que ir por ese Hay que ir por ese Sí, pero ven Para que tomamos más altura Dale, dale, dale ¿Tienes este rank launcher o...? Bueno, hay que ir por este Hay que ir por este Dale, pues, dale ¡Ay, me pegó! ¡No! ¡No! ¿Y qué te pasó? ¡No! No sé Esperemos a ver quién gana Esperemos a ver quién gana Ahí está Ahí estaban dos Entonces Ahí están los dos Éramos dos Y no pudimos hacerlo Con uno, Kevin No, ya ves La skin es la culpable Tienes razón No, de hecho Sí fue la culpable Porque está muy gorda Y interrumpe un poquito Ayer quise ganar una partida A pura zona A que la gente ganara A que la zona los matara a todos Ajá No, es mentira La zona quita 10 Cada segundo después ¿10? Sí La última La última zona Pero ellos son dos Tampoco Y no lo pueden matar Construir como pro Como yo Un poquito más Se quito Se hizo daño Ahí están los dos Ya no tienen material Quizás Si tuviera el rocket Los hubiera matado Hasta yo me aflijo Más por él Igual ¿Tú por quién votas? ¿Por él o por los noobs? Por el que nos mató Igual No ¿Cuánto le queda de vida? No sé Pero Ya no le queda vida Y ella está en escudos Que danse el rocket Lo van a matar Vaya Cayó uno No creo No creo que pierda A él No, a mí tampoco Ahí está Ahí va el golpe Decisivo Pero le bajó Escudo ¿Qué pasó? Cayó en zona Ay Dios Dale preparado No, 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 no No, no, no Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Está muy gorda Se me ha olvidado Está muy gorda Como el blandito Ay, esa es peor ¿Esa es peor? No, o sea En el aspecto De que se mira Desde lejos Aparte Aparte Por las luz Ahí está Ya no volvió A sentir flaco No sé por qué Dije eso Voy a poner Ponte la glow No Voy a poner Esta Es icónico Quiero ver Cuánto me faltan Desafíos Otra vez Quedan en top 5 Y ayuda Ayuda un compañero A muerte Hola 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 No Cambiámosla Cambiámosla Porque también Las luces Y todo eso La tuya Tiene luces La mía No Ah Si es cierto Tengo el estilo Pero cambia El estilo No El cabello Así Así Ah Foxhound Puedo invitar Lo voy a invitar Al grupo Acabas de invitar Al grupo Ah Foxhound Pero estaba en refriega Ahorita No Ese es mi cuñado Ah Pues dale Espérame Ahora hagamos una cosa Unámonos al grupo De él Me invita Me invita Si 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 yo te invito Espera que ¿Es un niño? ¿Es un niño? De mi edad Ah Ok Pero no tiene micrófono No va a hablar Ah dale pues Ajá Ah pues me voy a ir Quiero ver el de él Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Él tiene pavos? ¿Los skins? No No nada Él solo juega gratis Gratuito ¿Él es pro? ¿Él es caramelito? Sí es caramelito Uy algo por fin Con quien hacerlo sufrí Ajá ¿Por qué? Oye ¿Te puedes cambiar De chat de voz Para que te diga? Espérame 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 Ah no No se puede No No te cambies No te cambies Ajá Quiero Que construya Una rampa Y después Voy a hacer Que se caiga Lo mismo Que hacía Cuando yo jugaba Sí 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 Ni creo Que construya Bueno o sea No creo Que construya Mucho ¿Ven? ¿Con solo? No en la compu Ah ya Mamá Kevin Tranquilo Sigue en refriega Sí Pues sí Sí ya sé Ya le escribí Pero como ¿Ah? No 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 esperámoslo Oye Espérame La de las operaciones Especiales Funky ¿Cuál es esa? Ah espérame Voy a ver La del negrito Deberías de comprarte Esa 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 No No me gusta Esa 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 1500 Pavos 1200 No Hombre Que caras Ah regálame La fiesta De pizza ¿Tienes activado el AF2? No No Ah entonces no puedes regalar ¿El qué? El AF2 para poder mandar regalos ¿Y eso qué es? Verificar su cuenta de Fortnite Ah Tranquila 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 Sal Frauen No 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 Cuando ha recibido un regalo Este es el regalo de este año No esperes más ¿Ya no esperes más? Sí, sí, sí No esperes más este año Hasta el otro Gracias Ahí está, a ver Gracias Kevin Gracias Gracias ¿Sigues grabando? Sí, todavía ¿Quedo grabado? Sí, a cómo se llama A Cosa Crack se lo voy a mandar ¿Mandé? 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 ¿Qué dice? ¿Mandé? ¡Mandé! ¡Mandé! ¿Mandé? ¡Mandé! 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 Pero son algo tardados y llegan los regalos. Pero ya ves, regalo de navidad. Ah, es más, ahorita que salga a la nueva tienda voy a regalarte algo, solo necesito verificar mi cuenta. Yo creo que ya la habia verificado desde hace antes. ¿Tu? Si. Yo nunca la habia verificado. Creo que solo te manda tu correo a que hagas unas cosas y de ahí, listo. No es muy tardado. Ah, es más, ¿sabes qué? No sé si te recuerdas que había un baile que era gratuito si verificabas tu cuenta. Ah, sí, el buggy la única. Ajá, este. Ajá. Vaya, yo me acuerdo que en medio le di verificar y ya salió que me lo habían dado. ¿Y todavía no dan el baile? No sé, fíjate. No sé, pero el baile quizás hace como un mes lo tengo. ¿Muchas apenas? ¿Ah? O sea, la verificaste hasta apenas iniciando el patítulo. Sí, sí, imagínate. Bueno, y Fox aún me escuchará o no me escuchará. Increíble. Me agregan mis favoritos. Chat de voz. Fox aún, salte de la partida. Aquí estamos esperándote. No nos escucha porque no son el chat de voz. ¿Y cómo lo agregamos al chat de voz? No se puede, se tiene con ir. No tiene que hablar. Fox aún en partida, susurrar, bloquear, susurrar, ya le susurré. Bueno, esperemos ahorita. Es que no ha ganado de la sombría todavía. No. ¿Él no ha ganado? No. No, van a tocar puros caramelitos. Tal vez la podemos ganar para él. Así también se me hacen mis objetivos porque me hacen falta eliminaciones. Ah, ayuda a conseguir eliminaciones en partida. Ah, 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 ah. ¿Cuándo salen los desafíos? En 3 días, o sea, el miércoles, perdón. Ajá. 10 días, 17 días faltan para los últimos desafíos. Y ya somos nivel 100. en tres días se desbloquean los que van a pasar siento que el tiempo de la temporada pasa muy rápido después de que se viene el nivel pero fíjate que yo una vez en la cuando estaba cuando iniciaba la temporada yo leí como se llama que en la página de 3d games o no me acuerdo cómo se llama le dije que tenías que jugar no sé cuántas miles de horas supuestamente para llegar a nivel 100 no pero así decía hicieron un cálculo que no sé cuánto te daba de experiencia tal cosa decir y que sean un cálculo y no me recuerdo si eran más de mil horas de juegos para llegar a nivel 100 y la mayoría de gente decía que no que era imposible me iban a llegar puede que algunas personas sea imposible pero hay otras no pues como por ejemplo cuando me compré en base de la temporada 10 yo decía no voy a llegar nunca me lo puse no completaba misiones porque se mencionó difícil desean otra gente con esto y en la gente con el otro y pues ahora veme y las hago bien rápido si es que dar práctica uno me quedé en shock y este pico pico mecánico dice buscar el dirigible dirigible brillante en la tienda dirigible brillante ajá a ver déjalo lleva disco no a ver dirigible ajá brillante artillero brillante no no dirigible a mí me parece artillero es una mochila es una mochila exclusiva pero en serio en serio en serio en serio con mochila ya que tiene en la skin a ya rosadita no no pero ahí mismo búscalo ahí te sale es un unicornio grande ajá es un unicornio grande pero se ve muy niña abuelo tienes mucha razón la parte del pony esta muy gordo ah ese si te miran desde México hasta aquí mhm cuánto dura la partida de refriega como 15 minutos vealo mas vea malo máximo si porque bueno a menos que todos sean ciegos jajaja y que nunca se maten jajajaja le voy a decir que cambie a escuadron bueno y que me pase de líder te imaginas que en una partida de fornite toda la gente sea ciega mmmm nada rápido se muere la gente rápido se muere por caídas por caídas por caídas si vamos a ver el siguiente cliente que es un patente estrellador ya que vamos a ver a un rogstone siente la gravedad comoidad somos animación al infinito y mas allá mas allá rogstone siente la gravedad comoidad somos animación al infinito y mas allá rogstone rogstone como dice ajá y que es eso como bro ajá y eso en que pais se creo no se no se ¿ya dejas tus respuestas y ramiz? ramiz ramiz ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás viendo? No, ahorita opciones estoy viendo de la tienda ¿Cómprate pavos? No No, no quiero gastar No, no quiero gastar No, de veras que no ¿Cómprate el de lote de fuego oscuro? No, peor ese Muy caro 30 dólares No, demasiado Son lo que valen 3 veces Ya salió Foxhound Pásame a líder A mí pásame líder No, no, mentira Tú no lo conoces Si lo conozco, sabías que tengo su Facebook ¿A quién conoce? ¿A mí? A Foxhound A Foxhound, ¿tiene Facebook? Sí, sí, sí Ni sabía que tenía Cambia a escuadrones ¡Escuadrones cambia! A mí no me gusta la refriega Cambia a escuadrones ¿Cómo? No, esto va a estar imposible ¿El qué? Me puse que puse en el chat En el chat de letras Ajá Cómo cambia a escuadrones Ahí está ya No, pero que le quite el completar Que le quite el completar ¿A dónde? Ah, sí, sí Dale otra vez a escuadrones Dale donde dice cambiar Y de ahí le das donde dice completar Le das un clic y te parece no completar Cabal, ahí, ahí Vale, démosle listo No, no, la verdad No, no, la verdad Vamos a ver el siguiente Y yo sinceramente Creo que es No, yo digo que si Foxhound muere Lo voy a gozar Como no lo puedas imaginar ¿Por qué? No sé ¿Y si te digo Que puede más que tú? No sé Ah ¿Puede más que yo? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Que te dije la verdad o que te mentí? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Aquí? Me dijiste la verdad La... Ajá, la verdad Me mentiste, Kevin ¿Me mentiste? Foxhound juega Metal Gear No sé si lo ha jugado No No Ay Dios Ese juego Yo ni lo toco Mejor Me mentiste No Yo y Y Mi Chaval Vuelce Cuidado D modo Y No No Ajá No bien lejos estamos acuérdate que me tienes que dejar uno vivo solo le pegas y hay que matarlo oye sinceramente Foxhound si es noob o no es noob es noob me hiciste sudar Foxhound ¿quieres una lanzamisiles? a ver como te va ¿a donde estas? ah ya te vi estoy bailando ah le quites baño al cofre sin apuntar ah si aquí estas tu yo pero aquí arriba estabas pero si abriste el cofre de la bañera de acá fue y tu hubieras vendido por acá no pero yo no lo abrí yo tampoco hay gente aquí hay gente voy 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 es un caramelito que tiene lanzamisiles pero a pasos de batalla aquí hay gente lo herí mátalo Misa lo mató no mátalo 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 ya le hice daño ya le hice daño mátalo pero a donde se te lo cuentan dale si yo le pegué creo que yo le pegué ¿a quién le pegaste? a ese ¿usted se lo contó? no no me lo contó porque tú me lo mataste ah entonces ahorita lo matamos bien te digo si hay gente y lo mato con el lanzamisiles y te lo no creo que solo esta gente haya caído aquí creo que solo esta gente haya caído aquí no por acá vi paso pero yo alguien aquí abre un cofre ¿y tú quieres que le caiga bien a a clock fox? no sé no manches no lo maté hay gente no no pero de que te ayudara la misión ah ¿tú te atreverías a llevarte tu celular y jugar al Fortnite en medio de la clase o no? no 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 se puede no terminas terminas en presión de máxima seguridad con guardias de la ONU ajá ¿por qué? ah un escar me salió aquí hay gente aquí hay gente voy 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 yo lo voy a matar yo lo voy a matar además que estoy hasta abajo a la ni ¿ya murieron? no todo el que no pero dame la escar ¿a dónde están? ay dios hasta allá no ya no los alcanzo a ver no son burros ah ya vi uno ya vi uno aquí está uno no pero acá tengo uno y es confiable está distraído wow y este tipo es inmortal aquí está uno aquí está uno ya lo bajé necesito que alguien le venga a pegar corre corre ya lo tumbé bueno no ni modo lo voy a matar porque aquí está el amigo ese aquí tengo uno necesito que le peguen acá tú ven tú ven acá tengo otro pegale Foxhound ahí está en la ahí cabal matalo rematalo matalo Kevin acá hay unos para que los mates también voy 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 sabes cuál cuál es el que creo el problema de este desafío es que primero le tienes que pegar tú y después yo voy 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 aquí voy aquí voy no están señal atrás de ti no son bots mira que vida estoy no los veo ya los vi ya está allá atrás están necesito balas de misil o algo tendría que jugármela no veo ninguno o estarán en la casa en vez de que nos toquen bots nos tocaron más gente real mejor así practicamos bueno yo sí que rodrigo solo quiere practicar en creativo pero yo también no yo sí odio de modo la realidad que la mejor practica es así ajá porque te enfrentas a situaciones reales una lancha una lancha una lancha allá están son dos no le di a la cabeza no le di no le di peje el agarto le disparo peje el agarto lo maté lo maté a la cabeza hasta allá también hay otro no tengo misil no lo tengo no tengo no tengo tú Fox Foxy le dio le dio le dio le quité le quité le quité ven que me siguen así que me vamos voy 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 espérate que me estoy recargando yo ya no tengo nada y por eso voy por acá porque acá hay un buen de armas ¿a dónde estás? acá ah ya es que mate a un cuidado cuidado misil 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 acá corre corre Fox nos van a matar corre yo los distraigo yo los distraigo creo que ya no tengo material a la cabeza pero no lo quité y ese launcher que está ahí es tuyo no no es mío ese que está flotando ahí no Fox lo bajaron no 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 hay que ir por él allá va la gente allá va la gente no va por él no por él se murió se salió se salió ah sí se salió no importa hay que seguirle hay que seguirle me bajé 23 de escudo no le quité no le quité uy esquive no man sigue destruyendo sigue atrás atrás no ando siga disparando siga disparando voy a lanzar un rocket ya no tengo balas tíralo tíralo no le quité muy poquito no me bajó me bajó esa vena es duro de matar me quito 200 de un solo no si te tiras al agua me dejas ahí no te tires Kevin si yo no me tire ahí viene ahí viene dale dale no me revivas no me revivas me está trabando Kevin quítate no se armaron ahí ah pero alguien más le bajó a dale volver a sala dale 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 cambio lo duos se salió si se salió plataforma de inicio dice cambia los duos ajá ajá ¿por qué tengo líder si tú fuiste sacajenlo primero? no sé ponme a mí de líder ¿te acuerdas cuando te decía que me hacía un bullying en la escuela? ah sí ¿y ahora? no yo no lo curé por la skin pues sí tú eras el loco que me decía eso era Rodrigo es que Rodrigo me dijo primero que dijera ok ajá ¿estaban desesperados ustedes dos? sí me faltan todavía diez muertes todavía diez muertes cinco muertes y acabar en el sí cinco y acabar en el top cinco una vez por dios por dios tú ¿tú sientes el estilo del visitante blanco? mmm no 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 ¿y tú estuviste en el evento? ¿en qué temporada fue en la diez? no por eso en el evento del visitante no creo que no de esta temporada ¿no? de la temporada diez cuando empezaba la temporada no fíjate que yo la empecé a jugar quizás como unos cinco o diez días después que empezó solo lo creería que solo vi el evento creería que solo lo vi y si y si y si y si y si a ti no te usara las skins las skins de exclusivas las saladerías a alguien las subieras a su orden en tu canal no esas sí me las quedo yo que no me guste no quiere decir que no me las voy a quedar un cofre plateado te salió ah sabes que mate y los camisiles mate a uno en el aire si pero no 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 en la una partida que juegue yo individual pero creo creo que era un bot porque no se movía y bien tranquilo lo mate pues va uno que me trató de matar ayúdame que viene no ah no me lances que me bubeas ay me mataron siempre que me lanzan se lo bubean me mató una chica zombie o sea y a mí mato una enfermera o uno de color rojo bueno y esos benditos escudos porque son exclusivos no sé unos escudos que han sacado o que ya los tienen esa mochila esa mochila que trae la chica es de esa exclusiva esa verde de la ajá no la la que trae ajá es de la screen galaxy ah ya ah la que es como un universo una galaxia ajá si no la no 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 ¿Aquí en Ciudad Comercio? NEL ¿Dónde? ARENA Digo albercas Piso picado Piso picado Ciudad Comercio Sigue haciendo Ciudad Comercio No quiero estar gordito No quiero estar gordito ¿Cuánto pesas? No sé ¿Cuánto mides? No sé No fregues Un consejo para no estar muy gordo Ah, ejercicio ¿What? No hay una sola arma Mejor un botiquín Me dieron A mí me dieron prosgrana Es una... Es la peor Ya abrieron Ya abrieron este cofre Yo bien animado a abrirlo ¿Y tú? ¿Eres un bot? Si eres un bot ¿Yo soy un bot? No, acá Estoy dándole un bot Pero ya me vio otro No, ya me voy Ya me voy Ya me voy Hasta la próxima Ya me bajaron A mí me voy a quitar la vida Soy de 13 de vida No, no tenía vida Voy cayendo Preparados Preparados Ahí está el pico Ah, ese que te mató ¿Cuál es el pico? ¿El pico mintil? ¿El pico mintil? ¿De navidad? ¿O de halloween era? Ajá No de halloween ¿El halloween no? Ajá Agua No de нее Lle Jurassic Park Num madera El mac Tu viste su directo de la skin? De cual skin? De Star Wars? No, el directo no lo vi, solo vi despues del video Yo si vi el directo Donde? Dice En albercajo? En harina? Dice No, el tuyo No, el de harina No No, el de harina 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 Gente, gente, donde cae gente Donde cae gente Tanta gente Tanta gente que venia caer y no vi caio nadie Por dos Que estas viendo? Dice 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 Los Los Dice Dice Uy Pter centre Ah, ya un tiro estaba ya ¡No! ¡Ah! ¿Por qué tuve que saltar? Pero no importa porque practicamos No era un bot, ¿verdad? No, no Botán City Botán City ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Eh... 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 Ajá Eh... Ya se acabó la grabación desde hace rato, ¿no? No, todavía sigue Todavía sigue ¿Por Dios? ¿En serio? Sí Eh... ¿Por qué no le puedo dar el gesto? Ahí está ¿Albercas? ¿Albercas? Ajá ¿Albercas? ¿Albercas? ¿O morenas? Azules ¿Qué? Cabezonas ¡Jajajaja! Jajajaja No vale esa ¡Esto es que ya no es vivo! En estas casas siempre hay buen loot ¿A poco? Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Tienes razón, yo me tocó un botón aquí en un monte de material Sí Yo extraño al otro mapa Y ahora con mi proeza más o menos Ajá Rompo esto, mira Hola Hola ¿Va a caer alguien cerca de aquí? Sí, 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 ahorita voy subiendo Acá uno Ay, creo que le alcancé a pegar, aquí está Mátalo para que cuente Bueno, jopetazo me dio Ahí está, ahí está Es un ninja Atrás de ti, atrás de ti Acá viene, acá viene No tengo balas Ay, Dios Preparados, apunten fuego Lo mataron Lo mataron Lo mataron Los dos no... Los caramelitos usufremos del olipo Kevin, ¿cuándo nos vemos en la... ...la... ...real? No sé ¿Qué? Tu historia es menor todavía, no puedes salir del país Ah... No más, es cierto Además no me mandaste la foto Vean, no es coca Ah... Si en tu Facebook no sale nada No, nunca lo utilizo, solo fue para vincularlo con Free Fire Este Batman sí es feo Sí, ¿verdad? Sí Parece un Power Ranger ¿Un Power Ranger? Sí Mira puros caramelitos de esa misma skin ¿Qué pasó? ¿Te gusta el pepino? Un poco ¿Un poco? Sí ¿No lo amas? No ¿Y tú? Yo lo amo Ahí caemos ¿Cuánto tienes de pin? Tengo... 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 191 No... 70 80 70 90 89 68 87 87 Está muy caro, ¿lo quiere comprar pan? ¿O lo muevo? No, ya lo voy a mover yo ¿Eso es su nombre? Espérame, me voy a salir de esta partida Salgámonos, salgámonos ¿Por? Salite, salite, salite Ya regreso, ya regreso No te vas a salir del grupo, ¿verdad? ¿Como? Sí Es dormido No te vas a salir de esta partida Es literal, que es lo ar becauseadun No me diga No te vas a salir de esta partida No te vas a salir No te vas a salir de la que es la mierda No te vas a salir de esta partida Es como una montera ¿Y erin? ¡Gracias! 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 ¿Eso era tu novio? ¿Tu novio? No era mi hermano ¡Ah! Quería que moviera el carro porque el de mío estaba afuera y el de aquí adentro ¡Ah, ya! De tantas veces que estoy haciendo el emote la chica sube va a quedar gorda ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tun! ¡Eh! Yo no le hago listo, yo no le hago listo Me he fijado Me he fijado ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Me está poniendo gorda! Ah, sí, Maja de Aruda la veo Ok, no Practicamos en creativo, ok, no No ¿Sabes qué le hace falta esta temporada? Los prestigios Sí, es cierto, los prestigios Porque yo me recuerdo Que en la otra temporada Quizás como Sí, sí No, lo que te quiero decir Que como a cinco días creo que terminé De subir el pase a cien ¿O sea, en cinco días ¿Lo acabaste? No, 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 faltaban cinco días para que terminara la temporada Para que llegara a nivel cien Y hoy faltan más de quince días Spider-Man, Spider-Man Ok Eh, qué chiva esta, ve Kevin Dale Es que solo quiero retarte un PvP No ¿Por qué? Porque no Ok Eh, pero ¿Vos solo es un PvP? Me aburran los PvP Pero para ver cuánto hemos mejorado Matando a la gente Mejora a otro Hagámosle PvP Pero también tenemos que mejorar Este La construcción Ah, no, eso sí Quiero ver pues Solo uno Y nos salimos En cuanto nos matemos Nos Pero es que en construcción Me vas a ganar Tengo que practicar más Yo no he practicado Pero me pongo a tu nivel ¿Y cómo es a mi nivel? O sea, voy a bajar mi sensibilidad Ok Voy a bajar mi sensibilidad Apúrate que mejor no Todavía me falta miel Uy, ¿esto qué es? Menos mal que las cosas Que estoy grabando Van a quedar ahí Porque Ya me van saliendo Unas cosas Mero raras en el juego No, no Trate de ir abajo contigo Déjame ir de esta casa Que no tengo nada Y sale una venda Una caña de pescarte Desde ahí ¿En serio? Ya voy Ya voy Que hay que escucho Que hay disparos ¿Cuántos te faltan por matar? Eh, sí Cuatro ¿Cuatro? Y una vez Quedar en top cinco Top cinco Top cinco Sí, top cinco Top cinco La pizzería La pizzería La pizzería La pizzería La pizzería La pizzería ¿El tesis es el cofre de allá? Aquí hay gente Aquí hay gente Por acá Espera, espera ¿No es el cofre? ¿No es que es un bot? Acuérdate que lo necesito Para que te ayude la misión Aquí hay gente No, no es un bot No es un bot Oh, otro bot y se mata ¿Lo mataste? No ¿Y dónde está? No sé ¿Quieres que consiga como un bloque ahí? Por acá creo que está Aquí está Aquí está Me va a matar ¿Dónde estás? Aquí Ya lo bajé Ahí, mátalo Ahí, Misa ¿Dónde está, Misa? Ahí Ahí, enfrente Enfrente, Misa Aquí ve Ah, ya Ya te va Ya te va a besar Y no lo miras ¿A dónde? ¿Se está viendo? ¿Quién? No Ah, cómo no Sí, me está viendo Oye, tengo que hacer una misión De nuevo mundo ¿De cuál? Oh, me salió una caña de pe... Un arpón Es que te tengo que... Te tengo que resucitar Kevin, ayúdame Aquí estoy, aquí estoy ¿Y por qué? Por la misión ¿Pero y esa misión de qué? O sea, de qué... ¿No las habías hecho ya? No Me faltó esa Ah, ya Ya me voy a matar, entonces Ok Vente, que aquí hay más gente Voy, 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 voy ¿Qué haces? ¿Quién está alzando guapas? No, no tire yo No tire yo No fui yo No fui yo Dejaste pasar una caja épica Acá está un tipo Ya lo bajé Vale, 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 vale Mátate, mátate Aquí viene Aquí está el otro Ahí está el otro Ten cuidado Ese sí se muere Ese sí me contó El otro no me contó Voy, voy, voy yo No, el launcher El launcher Es que no me lo... Ay, no me lo quise tirar Nos iban a matar a los tres Vaya, aquí estoy Revíeme ¿O no me tienes que revivir aquí? Te tengo que resucitar En la camioneta Ah, pues No sé por qué No te creo Ya estoy viviendo No, ya estoy viviendo En mi casa No, no Te tengo que resucitar En la camioneta Hay un 99% De que me estás mintiendo Te tengo que resucitar Te estás riendo, ¿verdad? No ¿Seguro? ¿Seguro? Te tengo que resucitar ¿Y por qué muteas el micrófono? ¿Cómo? Este video es muy gracioso Ah, pues me voy a salir Me voy a salir de la partida Me voy a salir Me voy a salir Me voy a salir No 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 ¿Qué happened? ¿Viste que era mentira? No, es una misión de nuevo mundo ¿De nuevo mundo? Ajá Ya voy a revisar si ya hiciste todos los desafíos ¿Y cómo? Hay una página en internet donde pones el ID ¿Y te vienes tan loco? Espérame, espérame, que lo estoy pegando Aquí está, ve Mar adentro ya, forja de sorbete ya, trato de estillero ya, toda la verdad ya, el caso de expresa ya, nuevo mundo ya De desanexión, Bruce, en este desanexión me dan 5.000 puntos de experiencia ¿Cuál te falta de desanexión? Cuando completas todo, si llegas a nivel 120, te dan una misión que tienes que revivir a tu amigo en una camioneta Tómalo una foto y envíamela al messenger No, Lucas, ah, me pegué Pero no tengo pila Mágicamente no tenía pila No tengo pila ¡Uy, que tarde es! Ya, hasta las 6 vamos a llegar ¿Hasta las 6 te vas a desconectar? Sí Dale, pues, perro ¡A los perros! ¡Miu, miu, miu, miu! ¡Tru, tru, 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 tru! Ah, bien Ah, me raspe en el que le hago unas reglas No te pases, Anacarin Ay, tío, no me sale ¿Qué cojas? El Ulau ¿El Ulau? ¿Y? Ah, yo al de el girano ¿A dónde? En el amor de ella ¿Qué? Nada, nada, nada Señoría, la sal ¿Y si no puedo? Ok Oye, cagón Todo bien, todo correcto y yo que me alegro ¿Este Rodrigo vive en algún país tuyo, no? No, Rodrigo vive en Perú ¿Y tú? En El Salvador Yo pensé que igual eras de Perú No ¿A dónde vas? Acá En el señorío de la sal Ah, pero pensé que te ibas hasta allá No, sí, acá ahí Pensé que te ibas hasta la próxima Vienen como ocho Vienen más o menos como si fuera Dislayer Contra un torneo de Youtubers Vamos Ya valiste, hostia Ya valimos, ya valimos, ya valimos Yo aquí tengo arma Kevin Ya tengo arma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá, Kevin! ¡No, aquí! ¡Ay! Me pegó con un rifle Adentro está el tipo Me mataron una granada y lo tumbé Ya no vuelvo a quebrar una pared con arma Ya no vuelvo a confiarme de los caramelitos Porque con arma la estaba quebrando la pared ¿Con arma la estaba quebrando la pared? ¿En serio? Sí Hubieras roto con el pico y construirla tú Sí Y lo editabas y lo matabas, Bruce Pero como... Como está borracho Rodrigo ¿Sabes que Rodrigo tiene dieci... No, diecisiete años ¿Catorce años? No, no me acuerdo Pregúntale ahí Ajá ¿Y tú? Es más, dice que es un pedófilo Ok Un pedófilo Quiero ver cuánto es lo más que le puede hacer de daño ¿Yo acabo de hacer las misiones? Voy Ah, voy Ah, voy Ah, tequila con jamón del buen Ok, no ¿Dónde? ¿Dónde? Señora, es de la Sol Ah, ya, ya De la Sol, ¿no? De la Sol Oye, ¿tienes que te hizo épico ver el trailer de la temporada? Bueno, de este pase ¿No se te hizo ver épico? Ah, cállate, ¿qué fue estar viendo las diez horas del agujero? ¿Te imaginas que nosotros, nosotros de otra dimensión sigamos viendo una pantalla negra? Tienen varios Ven, explicamos en donde morimos ¿Dónde vas a caer? Donde morí Ah, ya Estoy limpiando mi con... No, mis audífonos Estoy horto de estos audífonos Pequenitos de Playstation Pero la calidad de sonido Muy buenísima Uy, un cofre plateado Y una Scar De Kindali Estoy diciendo que ya no voy a volver a caer aquí Sí, me tocó un cofre Hola A nada de vida me dejo Déjalo, déjalo, no lo mate Me toca a mí ¿Se murió solo? ¿No lo remate? Estaba en... Estaba en dúos Estaba en... Estaba en solo contra dúos Vente, vente, vente Por acá debe haber más gente Aquí están Aquí, aquí, aquí Ya le pegué a ese Ahí arriba está Mátalo porque ya le pegué Mata uno Buena Guau, el del árbol Ah no, allá arriba hay otro Allá arriba hay otro El del árbol me... El de arriba me mató Arriba la casa hay uno Me terminó matando Buena, me contó Arriba de la casa hay un... ¿Qué? Hay un rojo Y tenías un escar dorado Te la quitaron Esa pintura de hijo de su mamá Ok, no Ya lo van a matar Ya lo van a matar Ya También que me iba la partida Bueno, es que una escar dorada ¿Quién no le gana? La escar dorada está pasando de generación en generación Estoy lavando mis platos Así veo O así escucho ¿Te gustan los dioses del Olimpo? Y eso queda en una serie No, es de Netflix ¿Lo tienes? No, no tengo Netflix Mmm, ya IPTV tengo ¿Y IPTV? Ajá ¿Tienes HBO? Sí ¿HBO? Sí Todos Ah, yo igual Yo igual tengo HBO Yo creo que me iba a conectar Pero mis papás tuvieron una fiesta Y yo ¿Puedo jugar? No ¿Puedo jugar? No ¿Puedo jugar? Y hasta las 4 de la mañana Que ya estaban bien borrachos ¿Puedo jugar? Sí Ajá Y yo Ah, por fin Ajá Y lo primero que hice para calentar Me metí en un patio de juegos Para jugar con gente De otro mundo Ah, de otro mundo De otros países Pero es que la fiesta Es la que te digo Donde mi prima tenía el S8 Sí, sí, sí Y nos había borrachado Y yo ya decía Ya borracha Te quiero mi skin glow Ajá Lo malo es que Tienes que poner la tarjeta de ella No Ella es de ella No, porque yo veo Para que no tengas que poner la tarjeta No me acuerdo Tienes que Un cofre gris Un cofre gris Ya acá Ya me mataron ¿Me lo regalas? No, aquí está Ya lo abrieron ellos Con los que están aquí conmigo Marca, marca Marca Aquí ¿Están contigo? Sí, aquí están los dos ¿Con qué arma te mataron? Con Pico A la chica zombie ya le pegué Si la puedes matar Ahorita creo que van a segunda planta De la casa ¿Qué? No Ah Si vas a andar de rata No Tienes que hablar de rata Te digo algo de rata, rata Eres bien rata ¿Por qué no? Es broma 2019 ¿Ya se acabó la transmisión? No Todavía seguimos Ya casi va a ser una hora O dos Yo te dije que era hasta donde llegáramos Ah, sí, cierto Sí ¿Te acuerdas cuando dijiste que querías hacer un 24 horas? Ah, sí No aguantamos No, no aguantamos Yo me aburro Yo igual Tendríamos que andar jugando creativo o algo para distraernos No, con eso nos aburrimos más O haciendo todas las misiones desde la temporada 1 Sí ¿Tú ya habías probado el Fortnite en algún otro sitio o algo así? No ¿Y cuándo fue la primera vez que lo descargaste? Aquí en la compu ¿En el celular no fue primero? No, no tenía el celular todavía Ah, ya Entonces yo tenía más la onda de que era una esquina exclusiva, ¿no? ¿Y todo eso? Sí, lo sabía, pero... O sea... Tanta importancia no le siento yo, pero... Ni modo hay que tener, ¿no? ¡Claro, yo quiero! Marecita prima, no me quise superestar su... ¿Y el teléfono, pues, cuando te lo van a comprar? No sé, pero como... No sé, unos días después de que salga de vacaciones No sé, no sé Tenemos que vender el mío Pero sí chequeé la lista para ver si si era compatible o no No lo vayas a comprar y después cuando vengas a instalarlo no es compatible No, ahora también necesito no cerrar porque la pantalla está rota y la... ¿Algún de que el celular era de mi tío? Ajá Y tengo que pegar la pantalla porque como que se quebró Igual el audio ya no se escucha bien Cuando grabo videos tengo que ponerme audífonos para que me escuchen Y, pues, no, y luego se traba bien feo pero machín Pues chicas, solo balas hayan aquí No, tiene escopeta No, 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 no Es mi realidad, es como algo ¡No, sí, Blue! Dale, matalos, a uno, matalos Ahí está, con todo, con todo, con todo, con todo ¿Dónde está? ¡Cúrame, cuérame, cuérame! No, sí, solo dos balas tengo Ese no era bot Si era bot ¿Y cómo me mató? Si era bot Voy a ver si se comporta como un bot Voy a ver si se comporta como un bot Voy a ver si te voy a hacer bailar un... Con Bion bien loco No es bot Menos que son bots inteligentes ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves? Vaya, se compró el pack, Ben ¿Te vas a comprar el qué? El pack ¿Cómo que te da el cual pack? Vi algo chistoso aquí ¿Qué fue? Salió de un arbusto y solo a morir Ah, ya ¿Pero qué pack te vas a comprar o de qué hablas? No, que él se había comprado el pack de la oscuridad Ah, ya sí, por la esquina y la capa Uh-huh Yo sinceramente solo me gusta traer capas en la espalda Pero no tengo ninguno A mí me gustó esta Esta A mí me gusta la capa de la banana De la banana Solo me falta uno Uno Y quedar en top Ya no hemos quedado en top No, porque no la vamos a lesqueles ¿Quieres pagos gratis? Ajá Hay un generador que es 100% confiable ¿Una vez? Ah, pues a Crack lo invité a mi casa también Y hay uno que me dice ¿Tú quieres pagos, no? ¿Al pan de no tienen nada? Yo, sí Y quieres tenerlo sin que te baneen, ¿no? Sí Y no tienes que gastar Y no quieres gastar dinero Sí Veo un generador de pagos Y yo, ¿what? Pero yo sabía lo que era Y decía, ¿no te banean? Y les decía, no Pero primero puse su cuenta ¿Puse su nombre? Ajá Le puse generar 13 mil pagos Ajá Y lo terminaron baneando por un día ¿De vera? Sí Después de que le mandé los pagos Aparece un error Ah, será Pero no, viene acá, viene acá Que me co... ¿Cómo? Cobón Cobón Calvin Colvón 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 Colon ¿Es que se va a hacer? ¡Colvón! Colvón ados Corren Vete en el cofre ¿Quién tiró bomba allá? Alguien tiró una bomba Alguien tiró bombas, alguien tiró bombas Vamos, solo una kill, una kill más Espera, 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 espera ¿Una, una, solamente una? Ah, sí, solamente una Pero déjame un arma, déjame un arma Aquí hay una Ah, con esto sí lo mato Ahora sígueme Ven, sígueme, sígueme Voy, voy Por ahí estaban disparando Acá hay un Aquí hay un dúo, un dúo, un dúo Ah, que bien, le cargó la bomba Ay, me mataron Me mataron Atrás, me llegaron otro Trae a mí una esquina ¿Sabes qué? Sabes que me están dando ganas de bailar un Bin, ok Ese tiene el pico Ah, los mato Sí Otro que se compró el paquete Sí, ¿verdad? Sí Ya sé lo que voy a poner en Google Aja Generador de pavos De forma y gratis A ver, ajá Generador de pavos Nombre de usuario A ver, tal ¿Cómo te llamás? ¿Te llegaron 10.000 pavos? No, 15.000 me llegaron ¿Que te llegaron pavos? Si No bro ¿En serio te llegaron? Si, ahí lo vas a ver en el video Que serio Ahí está, ya dijiste esto ¿Y por qué hoy toda la gente cae aquí? No sé Y en albercas no ven ni a un bot ¿Te llegamos aquí? En esta casa No, ven esto Esto parece como una sala privada Alguien me envió una solicitud Bueno, Franco le vas a matar sin... Se muere Ya nos vamos a morir Dejame un arma, dejame un arma porque... Matemos al... Si no hay ninguna Dejame algo pues ¿Aquí? Acá hay gente Te dije ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Y trae Franco? Tengo Ay Dios, 18 balitas tengo Cúrame, 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 mejor Cúrame, 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 cúrame Dale ¿Seguro? Si, dale No, pero es broma Tres hay ahí dándose de duro Bueno, dos Qué dura está hasta aquí Vámonos Leo ahora No, ahora hay que comenzar A hacer pros ¿Qué? ¿Quién presentosa? ¿Qué? 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 Adiós ¿Quí? ¿Qué? Lo ¿No? ¿He ¿Qué? ¿Qué? ¿Faú invite Aquí, cetos Te estoy ganando 5 mil pavos Ah, cetos? Si, cetos Te genere Te genere pavos Y hasta mostró tu foto del icónico Ya sin exagerar ¿Aquí? ¿Quién está? Hay que seguir algún bot para que lo matemos acá Allá hay 3 creo yo Ah, si, si, por acá cae un dúo Solo francos salen aquí, por dios Aquí viene a caer uno Si Creo que ya cayó Si, ya cayó Aquí está conmigo Aquí está conmigo Yo tengo uno, me lo mataron Aquí, aquí Aquí, aquí Ven, ven, ven Aquí está Ya lo bajé Está hasta la otra esquina Ven, acá estoy, estoy acá Y este que tengo aquí Ay, dios Ya murió Ay, cierto, yo voy por aquí Yo voy por aquí No, ya murió, ya murió Él se murió Se mató, no sé O ven Voy Ah, no, tú Nadie tiene escuadra Aquí hay un dúo Oh, ya voy, ya voy Me están disparando Aquí está un dúo Ven, ven Ahí estoy, acá hay uno, acá hay uno Bueno, yo voy a matar a este No, no tengo balas Ahí está, con todo, con todo, con todo Papu, me siento poderoso Ah, te llevo yo adentro Espera, deja agarrar este botiquín Acércate Déjame tomar esto Kevin, Kevin, acércate, acércate Ya me siento pro, maté a gente que no es noob ¿Y si completaste el desafío? Si, ya, ya estuvo ¿Tenieron el estilo de la skin? Mmm, me imagino que sí Ya solo me queda pendiente un desafío ¿Cuál? La del top, no? Si, la del top Tal vez logramos quedar en esta Una chica zombie versus otra chica zombie Necesito esto No tengo vida De una chica, una chica zombie control de chica zombie fue un apocalipsis chica zombie Has visto los videos que con el Con el gancho, hay un, hay un equipo aquí Wow, me están disparando Si, si, si Espera, espera, espera Que ya me volví pro Acá están Están disparando con todo Ay, me dieron Un John Wick 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 Viene atrás, viene atrás, déjame, déjame Ahí viene ¿Estás enserio? Dale, devolver a sala ¿Ya tú vas? Ya No, el tema todavía falta mucho tiempo No, ya está ahora, ya estuvo Ah, ok, no Ah, pues hasta aquí dejamos el video Espérame, espérame Chao